Te vas a llevar a suelta No, ese lugar me da mucho miedo, por favor, no Está muy chiquito, ¿qué quieres hacer conmigo? Llévate todo lo que quieras Aquí nadie te va a escuchar Nadie puedes escapar No Listo, ya está su esposada Sueltame, por favor, yo no te he dicho nada malo Te vas a quedar aquí y nadie va a poder venir por ti ¿Pero yo qué te he hecho? Yo no te conozco ¿Tienes amanecido? Oh no, parece que es de noche He dormido todo el día No puedo creer que... Uy, ¿quién es ese tipo? ¿Qué está haciendo en mi casa? Eh, pero es en ropa interior, no, no, no Eh, que... Acá es el baño, acá es el baño que está solo Estoy en ropa interior, chicos Y hay un hombre aquí muy misterioso ¿Quién será? Que me ha estado espiando, miren Que me estaba viendo dormida Me está viendo, chicos Ay, me senté en la taza Eh, que me está... Que me está viendo, miren Eh, que no se va Chicos, tengo miedo Le hablaré a la policía Tengo mucho miedo ¿Quién será ese tipo? Está vestido de ladrón Ojalá que robe mi casa y que se vaya Chicos, tiene una... Una... Una arma ¡Es auxilio! Sí, despertaste, angelito ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ábreme la puerta! ¡No! ¡No te voy a abrir la puerta! ¡Vete de mi casa! Si no, las voy a derribar ¡Abre mi puerta! ¡Vete de mi casa! ¡Voy a llamar a la policía! No, ya voy a derribar la puerta No, no vas a poder Es una puerta súper fina Sí, no puedo romperla Pero voy a buscar en tu habitación la llave Ahorita vengo Oyeron, chicos Voy a buscar en la habitación En mi cuarto Digo, la llave en mi habitación, chicos ¡Curran, curran! ¡Ay! ¡No! ¡Que me voy para con él! ¡No! ¡Curran, chicos! ¡Escápense! Que yo sé dónde no me va a encontrar ¡Ahí vienen, chicos! Sí, ya saliste del barrio ¡No! Chicos, auxilio ¡Ay, no, chicos! ¡Ahí vienen! ¡Ay, trinacha! ¡Se sentó, se sentó! ¡Vámonos! Yo sé dónde nunca me podré encontrar, chicos Me voy a meter en este cuarto Me voy a esconder aquí en la pared ¿Dónde estás, angelito? ¡Nunca sabrás! ¡Ya me fui! ¡Ay, voy por ti! ¡Cuándo me encuentres! Porque yo no estoy en mi casa ¡Estoy con la policía! No, este se ve en la puerta de la casa Así que estás aquí adentro No es cierto ¡No es cierto! ¡Me escapé por la ventana! ¡Aquí estoy! ¡Auxilio! ¡Me quieren matar! ¡Ayúdame, vecino! ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Me quieren matar! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, angelita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás, angelita? ¡Nunca me vas a encontrar! ¿Dónde estás? No te encuentro ¿Estás abajo de la cama? ¡No! ¡No estoy abajo de la cama! ¡Nunca me vas a poder encontrar! ¡Estamos aquí arriba, chicos! ¡No le digan! ¿Estarás con tu vecino? ¡Sí! ¡Ven y mátalos a ellos! ¡A mí no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Dónde estás, angelita? ¡No, chicos! ¡Ya viene por mí de nuevo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es un acosador, chicos! ¡Tengo miedo! ¡No lo conozco! ¡Ayúdenme! ¡Ya te miré, angelita! ¡Hájate de ahí de arriba! ¡Nunca podrás alcanzarme aquí! ¡Vete! ¡No te he hecho nada malo! ¿Dónde vas? ¡Estoy a ver, angelita! ¡No! ¡No podrás venir aquí arriba! ¡Ayuda, vecina! ¡Vecina, ayuda! ¡Muy bien, cierre las cortinas para que nadie te mire! ¡No! ¡Porque cierre las cortinas! ¡Para que nadie te mire y te escuche! ¡No! ¡Porque apagaste la luz! ¡Tengo mucho miedo! ¡Abaja el día, angelita! ¡Bájate, angelita! ¡No! ¡Ayuda, chicos! ¡Este es muy malvado! ¡Estoy atrás de ti, angelita! ¿Dónde te moviste? ¡Ay, chico, no me voy! ¡Ya te moviste a esconder! ¡Estoy aquí en el baño! ¡No me encuentran, chicos! ¡Cállense! ¡Ay, chico, chico! ¡Estoy un hijo de sube! ¡No me aviso, chicos! ¡Ay, viene, viene! ¡Ayuda, chicos! ¡No! ¡Que no me mire! ¿Estás bajo de la cama, Julito? No te voy a decir ¿Dónde estoy? ¡Aquí estás! ¡Curran, ahí viene atrás de mí! ¡Ayuda! ¡No puedo salir de mi propia casa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está cerrado! ¡No vas a poder salir! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Quiero salir de mi casa! ¡Ayuda! ¡Ay, viene! ¡No tengo ni un cuchillo para defenderme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ábrame la puerta! ¡Ah! ¡Ayuda, chicos! ¡Ahí viene! ¡Esta hacha está muy pesada! ¡No te puedo alcanzar! ¡Nunca podrás alcanzarme! ¿Dónde te me fuiste, Angelita? ¡Nunca te voy a decir! ¡Voy a prender la tele porque no te escucho en tus gritos! ¡No! ¡Chicos! ¡Quieren apagar la tele porque me quiere asesinar! ¡Ayúdenme! ¡Estoy solo en mi casa, chicos! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿En dónde te me fuiste, Angelita? ¡Ayúdenme! 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 ¡Ajóbala que me rubí se vaya! ¡Ayúdenme! ¡No quiero dinero! entonces que quieres se cayó chico se cayó, ha muerto me rebelé con hacha ay no, chico, chico en toda esa fileta nunca podrás encontrarme aquí estás ahí viene por mí chico, chico, chico al fin te puedo llorar no, ayúden, chicos que me está secuestrando un desconocido ayuda te llevaré a un lugar donde nadie te va a poder encontrar no, ayúdenme ¿qué quieres hacer conmigo? ayuda nadie ha venido a ayudarme no, ese lugar me da mucho miedo por favor, no no, está muy chiquito ¿qué quieres hacer conmigo? llévate todo lo que quieras aquí nadie te va a escuchar te voy a esposar para que nadie te puedas escapar no, voy a esposar para que nadie no te pueda no listo ya estás esposada sueltame por favor yo no te he dicho nada malo te vas a quedar aquí y nadie va a poder venir por ti Pero yo que te he hecho, yo no te conozco